Cuando la suerte que creerá, fallando y fallando te hará el deparado Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, sé cuando se arruzó Cuando rejes los tamangos, buscando ese mango que te haga morir La indiferencia del mundo que es sordo y esnudo, recién sentirás Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Que al mundo nada le importa, chinga, chinga Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor Cuando estés en secar aspira, de todos los tiempos que vos apretas Tocando un pecho fraterno, para no ir abrazado Cuando te dejen tirar, no puedes hinchar lo mismo que a mí Cuando manches que atraso, se prueba en la ropa que vas a dejar Te acordarás de este atario que un día cansado, te puso a ladrar Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Que al mundo nada le importa, chinga, chinga Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor Tu no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video